Se me amaneció otra vez No sé qué me está pasando Entre perico y perico Paso las noches tomando Y a veces siento que caigo Y a veces ando volando Las cantinas que hay aquí Las recorro sin parar Con el iPhone en la bolsa Que no deja de sonar Porque hay muchos tan borrachos Que también quieren volar La muerte me anda buscando No me le voy a esconder Por el contrario le cuento Sé que me va a convencer Y Dios me dará licencia Tener otro amanecer Los que saben de estas cosas Sé que me están entendiendo Y los que no las conocen Poco a poco irán sabiendo Que en este mundo tirano Mucho más se está viviendo El día que muera yo Quiero ponerme en avión Con el motor alterado Pa' sentir el arrancón Porque dicen Porque dicen Que la altura La muerte me anda buscando La muerte me anda buscando No me le voy a esconder Por el contrario le cuento Sé que me va a comprender Y Dios me da la licencia De ver otro amanecer De ver otro amanecer Seguimos, seguimos Con más musiquita Para todos ustedes Para que siga bailando Bien a gusto Nunca voy a olvidarme Yo recuerdo sus calles De tierra Cuando bebíamos Había en el pozo A las cuatro Los gallos cantaban A las cinco Ladraban los perros A las seis El molino da vuelta Y el trabajo En los jornaleros Un pedazo de tierra Sembrado Cuatro vacas Y un puerto A la gorda Una yunta Jalando el alado Y ya para desgranar Tu mazorca El domalco Con la leña Del cerro Y mi abuela Torteando a las siete Los frijoles Los frijoles sirviendo En la olla Y mi abuelo Afilando el machete ¡Ay, abuelito! ¡Ay, abuelito! Un sombrero viejo y maltratado Tres camisas Y dos pantalones Mis plaches Ya están desgastados Pero no me avergüenza Ser pobre Nunca voy a olvidarme En el rancho Siempre voy a sentirme Orgulloso Porque extraño Sus calles de tierra Y a la señora Son su reboto ¡Ay, abuelito! ¡Ay, abuelito! ¡Ay, abuelito! ¡Ay, abuelito! ¿Cómo bruzan los ojos de esa solenad? ¡Ay, abuelito! Dios miró, se me gocija el alma, allá nos vemos en las calles de Chihuahua, para pasearnos y darnos gusto los dos. Que no te acuerdas de aquellas felices anteriores, que me estrecharás en tus deliciosos brazos, mejor prefiero que me dieran de balazos, antes de verte al lado de otro querer. Que no te acuerdas de aquellas felices anteriores, que me estrecharás en tus deliciosos brazos, mejor prefiero que me dieran de balazos, antes de verte en brazos de otro querer. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Música Música Oye Mazapan Ganchame Ganchame Oye Lazaro Ganchame 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 Ganchame